Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más No crezcas más No crezcas más No crezamas No crezcas más No crezcas más Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te voy a decir Y cuando te voy a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existirás Donde existirás Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te podré partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Demente Una voz Demente Por creer que aún existen Los milagros Que no son casualidad Ni tan extraños Porque me he acostumbrado A verlos en mí Porque he peleado Mis mejores batallas De rodillas En mi habitación Porque he ofrendado Tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido Ponerme confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puede esperar? Júzgame tú, júzgame tú ¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puede esperar? Júzgame tú, júzgame tú Júzgame tú Hey, 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 hey CREEMCE 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 Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh, creeré Creeré, creeré, oh, creeré Creeré, creeré, oh, creeré Creeré, creeré, creeré Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré 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 Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego Lo que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá No te detendrá Si Dios está a tu lado Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Para levantar en ti Creer Creeré 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 Creer Oh, hey Yo, creer He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé Quién tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de qué valió Pero de qué valió Nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió No estoy solo Y nunca he estado solo No estoy solo Y no te dejó Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo El reconocido que es Él Quien tiene el poder Él nunca te deja Confía en tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía en tu corazón Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi luz Y yo el cielo Tú eres la estrella, mi amor El mar, tu amor Y a tu lado Me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar Y a tu amor Tú eres todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Compartiendo la vida y nuestros sueños Tú eres todo lo que esperaba Tú eres el aire, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tú eres todo lo que esperaba 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 Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tú eres el aire, yo el cielo Gracias. Gracias.